Bueno, yo soy Adrián Rodeo, soy un mexicano que sabe cantar rancheras muy mal, pero las puedo cantar. Básicamente yo creé un estudio que se llama Pinkubi Studio y una de las series que he creado se llama Luke Space. Luke Space es un personaje muy amable, es un cae bien. Todo surge por la gran imaginación que he tenido desde pequeño, crear cosas. Soy fanático de los cómics, soy fanático de los videojuegos, que tienen algún tipo de significado. Pero más que nada, mi acción social y preocupada por las personas y sobre todo por la niñez en el mundo y en mi país que está sumamente olvidada, me hizo crear estas series y esta serie que es la que valdera el estudio. Un poco de mi formación, yo no, yo trabajé como consultor en México para agencias de diseño importantes. Y la última cuenta que tenía era Coca-Cola para toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos, trabajando con Microsoft en el lanzamiento de los juegos de Xbox 360. Pues me di cuenta que lo que quería hacer en mi vida no era eso, sino escribir, inventar personajes. Tuve la gran suerte de conocer gente bien importante en el medio, como fueron dos mexicanos ganadores del Will Eisner, que es el Oscar de los cómics en Estados Unidos. Uno de ellos, amigo personal de Will Eisner, y ellos me asesoraron para darle movimiento a este personaje. Lo que hacemos básicamente es que nuestras series las compartimos en marcas internacionales. Es decir, no solamente nos quedamos en la creación, sino que por el perfil que pude adquirir a lo largo de 12 años, trabajando en el medio, pues me permitió crear las marcas y empezarnos a comercializar. El gran problema es que tenía que dedicarme a otras cosas porque tengo una esposa y un hijo de un año y medio que me requieren muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Entonces tienes que trabajar en muchas cosas menos en lo tuyo. Por esto he recibido burlas, que no voy a hacer nada, que este es un medio para los niños, que Disney ya lo hizo y que si quiero competir con ellos estoy loco. Pues sí, lo soy, lo voy a hacer y la voy a hacer en grande. Y esto, porque creo en mi proyecto, creo que esto tiene un beneficio mejor. El personaje tiene unos audífonos y como bien decían, ya no escuchamos lo que verdaderamente importa. Ya no escuchamos al otro cuando está deprimido, cuando no tiene que comer. En mi país eso es muy aplicable a los niños. Los niños hay lugares donde se venden en vitrinas, donde se drogan para poder pedir limosnas en las calles. Y si las marcas y los personajes, los que queremos trabajar en esto, no aportamos nada, pues entonces vano es nuestro compromiso y nuestra lucha. El personaje así lo dice, a partir de que tiene historias muy divertidas. El merchandising que se genera a través de todos estos personajes va dirigido a apoyar a la niñez en el mundo. Es decir, siempre una parte se va a donar a instituciones que apoyen y que eviten la explotación infantil a todos los niveles. Lo que hicimos básicamente fue crear historias en tiras cómicas, en cómics, en animaciones. Ahora mismo busco animadores e ilustradores que me puedan ayudar a sacar proyectos. Y básicamente lo que creamos son sueños. Es decir, todos aquí somos niños. A algunos ya se les olvidó lo que es emocionarse con ver a Mickey Mouse. Parece que a veces parece muy ridículo, pero la fantasía existe y la fantasía hay que vivirla. Y la vivimos todos los días. Nosotros creemos que si no vemos el mundo a través de los ojos de un niño, estamos condenados al fracaso total. Es decir, la vida se vuelve realmente horrible. Y la vida realmente, si la vemos como viene, es espantosa. Pero a nosotros nos han dado muchísimas herramientas para crecer como crecimos ahora. Y eso es lo que intento con estas series. Quienes me han ayudado a ilustrar y a darle vida a estos personajes, son verdaderas eminencias en el mundo de la animación. Y la verdad es que yo me siento privilegiado por haber estado con ellos. El que me hayan dado un momento de su espacio para poder, y de su tiempo para poder explicarles mi proyecto y que creían en él. Y creen en él, como lo han dicho muchas veces, sin que tengas un duro en la bolsa. Pero cuando tienes pasión, eso se nota y la gente lo compra. Vender sueños es un gran negocio si lo haces con pasión. Lucas Pace, la primer serie, yo tengo 12 series ya realizadas. A lo largo de 12 años, estoy escribiendo dos libros. Lucas Pace lo que dice es, recordemos y pongamos atención en aquello que ya no escuchamos, que ya no sentimos y que nos hace fríos con el otro. Y lo más importante es que para nosotros la niñez es el verdadero tesoro, y eso es lo que hay que invertir. No hay que invertir en la bolsa porque eso es muy inestable. Si invertimos en nuestra niñez, vamos a cosechar muchísimos frutos. Y eso es lo que queremos con estas historias. Ahora hay un plan para poder animarlas. Lucas Pace va dirigido a un público de 2 a 5 años, donde enseñamos no solamente las formas, las texturas, los colores, etc., sino además el aprendizaje de idiomas. Y los dejo con esta imagen que es Lucas Pace viendo hacia las tres lunas de Ingaria, como dice la historia, soñando que puede cambiar al mundo y que puede hacerlo y seguramente lo va a hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.